Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentran? Mis amores, hace ya vlogs atrás, no sabría decirles cuánto. Yo les había hecho como una encuesta, le había hecho una pregunta que si ustedes querían que yo les hablara de Italia y las pastas y eso, porque no solamente existen los espaguetis, que muchas personas se piensan que en Italia solamente se come espaguetis, hay diferentes cosas, ¿no? Y entonces, pues nada, hoy vamos a hablar de un poquito de historia para explicarles, para que entiendan un poquito las personas que no saben, porque todo el mundo no sabe, como yo no sabía, yo todavía estoy aprendiendo porque todos los días es una cosa nueva, un plato nuevo. Hay mil cosas que todavía yo estando aquí no he probado. Ustedes deben saber que cada región, por ejemplo, yo vivo en la región Campania, se dice, y al sur de Italia, al sur, y entonces tienen 563 en esta parte de acá, 563 platos típicos, en esta zona de acá donde yo vivo, que yo pienso que es el número uno tiene, porque esto yo lo estuve buscando, todo lo que yo les voy a ir hablando y eso es porque yo lo estuve buscando, no es porque yo lo sabía, yo tampoco sabía nada de eso, ¿no? Y entonces tiene 563 platos típicos, esta zona, es la primera, es la primera zona de toda Italia, ¿ok? Entonces vamos allá, vamos a hacer un poquito de historia. Ahora, mis amores, ustedes deben saber que es muy difícil decir qué pueblo fue el que inventó las pastas, porque en los primeros milenios antes de Cristo, solo se tienen pruebas que existía el pan y la focaccia, que son ellas en piedra, esto se hace sobre las piedras. Lo de las pastas son, van buscadas en la civilización pérsica y sobre todo en aquellas grecas. Pero bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quiénes inventaron los espaguetis? ¿Los italianos o los chinos? Bueno, y se puede afirmar con certeza que los espaguetis chinos e italianos son dos invenciones del todo independiente. Pues el italiano está hecho con harina de frumento, que sería en realidad una inventiva árabe, que rápido se difundió acá en Italia y tuvo un enorme suceso, suceso. Disculpen porque acá se dice suceso y a veces se me confunde. Es que por mucho tiempo se confirmó que Marco Polo fue el que estuvo trayendo los espaguetis acá a Italia. Después que regresara de su viaje a China, esto fue más o menos en el año 1295. Figúrense ustedes qué cantidad de años. Se dice que la Sicilia o Cecilia, como se dice en español, fue la que inventó la pasta, que es historia de una cultura. Pero en los recetarios árabes ya aparece la pasta en el siglo 1889. Y esta tradición es verosímil y conectada a la presencia de Sicilia o Cecilia, como se le quiera decir. Y la pasta más antigua de Italia se puede comer en la Sardeña, en un pequeño vilagio. Y la pasta se llama Filindeu. Esta yo no la he probado, no sé ni cómo será, no me imagino. Bueno, tendré que ir a la Sardeña. Giovanni me tendrá que llevar allá. Pero se dice que es la pasta más antigua de Italia. Y ustedes se preguntarán, bueno chicas, ¿y cuál es la pasta? La verdadera pasta italiana. Bueno, nada, la verdadera pasta italiana. Ustedes deben saber que muchas haciendas, haciendas, aquí se dice así, quiere decir como empresas famosas, continúan utilizando el grano proveniente de la Unión Europea. La Unión Europea la conforman muchos países que están acá en Europa. De esta está la de Checo, la Divella, Garofalo, Granoro, solo por decirle algunos. Porque están, bueno, ustedes han visto cuando yo voy a hacer mis compritas y eso, que hay una cantidad de marcas que yo no les puedo decir. Pero bueno, por ejemplo, la Divella, la línea integral es 100% grano italiano. Y las pastas más amadas, las pastas más amadas por los italianos son los espaguetis y el penne. Y las más usadas en el mundo, bueno, ustedes deben de saber que el espagueti tiene el número uno. Pero no solo, porque ya les digo, existen cantidad, pero cantidad, cantidad. Figúrese si existen cantidad, que son 300 tipos de pastas consumidas acá en Italia y clasificadas con pastas secas y pastas frescas, llenas o con huecos, cortas, largas, finas, lisas, con rayas. Las innumerables variedades de pastas se distinguen por el tipo de impasto. El impasto quiere decir por el tipo de masa, formato, superficie y por eventual presencia de relleno. Ah, y otra cosa, no menos importante. Ustedes deben de saber que la mayoría de las pastas tienen unos números. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque eso nos indica el espesor de las pastas. Pero ustedes deben saber que como hay diferentes tipos de marcas de pasta, entre esas marcas es el mismo número, pero es diferente espesor. No sé si me hago entender. Ok, es un mismo número para todos, pero cada marca tiene diferente espesor de las pastas. A ver si me vamos entendiendo por ahí. Bueno, y los platos de pasta. Más amados por los italianos son, les voy a decir más o menos 12. Espagueti al pomodoro, que sería el espagueti con el puré de tomate, que aquí se hace con el puré de tomate normal como se hace en todos los lados y se hace con el tomate natural. El tomate que tú lo coges normalmente, el tomate normal, y tú lo picas y nada, y haces tu sofrito normalmente con ese tomate, con el tomate fresco se dice. Ok. Pero está la pasta a la carbonara, que es con el huevo, con el pepe, que ahora con la pimienta vamos a decir, que es con el guanciale, que ahora no me acuerdo cómo es que se dice en español o qué parte del puerco, porque al final es del puerco. Es la que se utiliza. También se le añade un poco de pecorino romano. El pecorino romano es un tipo de queso que ya viene con su sal. Tiene un poco, bastante sal. Talla telia y funghi, la lasaña, pasta al pesto, cache pepe, pasta a la norma. También está la matrichana, el orequiete con lechime di rapa, la pasta con el faioli, que acá Giovanni y yo le hacemos cantidad, 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 cantidad. Se pone a hervir los frijoles y ya cuando los frijoles están blanditos, por supuesto, nosotros le añadimos tomates, cogemos tres, cuatro tomaticos de estos que ustedes han visto que yo compro, le cortamos cebolla, le echamos ajo, le echamos, bueno, todo el condimento que tú quieras, albahaca, perejil, toda esa cosa. Y ya cuando el frijol está blandito, que ya tiene su saborcito así, entonces se le añade la pasta. Nosotros lo hacemos o con la pasta o con el arroz. Eso lo comemos pero cantidad. Y se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo hasta que la pasta ya se empieza a ablandar y como que se empiezan como que a espesar los frijoles. Ok, después de eso nosotros le añadimos entonces un filito de olio, quiere decir como una cucharada de aceite y nada más. Ok, eso sí. También está el espagueti ale bongole, que nosotros también lo hemos hecho. Si ustedes buscan, que yo también lo he hecho. Ustedes buscan en el canal, pues yo lo he hecho. Y está también el anelete al forno, que son como anillitos así al forno. Hay cantidad, pero cantidad. Ya les he dicho, son 300 tipos de pastas. Que son una cantidad de nombres, una cantidad de cosas, una cantidad de números, una cantidad de... Pero, nada. Espero que toda esta información les sirva, los pueda ayudar. Que no se piensen que solamente son espaguetis. No. Son buenos. Ya les he explicado. Ok. Déjenme dicho en los comentarios si les gustó el video, si les fue útil, si aprendieron algo, si les gustó, si no les gustó, alguna que otra duda que yo no lo sé, les puedo aclarar en el próximo video. Ok. Bueno, nada, mis amores. Yo me voy a estar despidiendo. Yo soy Yuli. Este es mi canal Yuli en Isquia. Y si te gustó, déjame un like, suscríbete, comenta y nos vemos a la próxima. Chao.